¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Qué dice el 44? ¿Qué dice el 44? Vosotros sois de vuestro Padre, el Diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer No sé si por ahí está Anita González, porque dice que el Diablo no tiene hijos ¿Estás oyendo muchacha? Insultaste a Cristo Jesús Porque cuando dijiste que el Diablo no tiene hijos, le dijiste mentiroso a Cristo ¿Quiénes querían matar a Cristo? Los judíos, ¿y qué le dijo Cristo a los judíos? Si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me amarían a mí Pero ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro Padre, el Diablo Porque ustedes me quieren matar, porque eso es lo que pasa Un Hijo de Dios, Abás te va a aborrecer, el Hijo de Dios ama la palabra ¿Quiénes son los que nos odien? Los hijos del Diablo Y si hay otro aquí que dice que el Diablo no tiene hijos, ahí está tu Padre el Diablo ¿Estás oyendo hijo del Diablo? Ahora sí te digo a ti, porque todo aquel que aborrece la palabra Todo aquel que se molesta la palabra es Hijo del Diablo Y no me venga con cuentecito que todos somos hijos de Dios ¿Quiere saber quién es un Hijo de Dios? Dice Juan capítulo 1, versículo 12 Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios Así que si usted ya recibió a Cristo y hace la voluntad de Dios Usted es hijo de Dios Lo siento mucho por usted amigo Usted no es hijo de Dios, usted es hijo del Diablo Pero te traigo una buena noticia amigo Si hoy pasas a ponerte a cuentas con Dios Y abandonas el pecado y le entregas tu vida a Cristo Hoy también puedes ser un hijo de Dios